Bueno. Así que bueno, ¿vas a psicólogo, hacés psiquiatra, algo, vos no, Nunca? Yo atiendo gente. ¿Atendés gente? O sea, vos sos la que atiende a todos. O sea, pero no sos de terapia ni nada, Nunca. Hice, hice, claro. Hiciste, claro. Bueno, ahora, hoy recuperás la terapia, ¿eh? Así que eso es importante. Ah, me hacía mucha falta, así que suerte. Sí, sí, un poco, un poco, y acá vamos a hablar un poquito de todo, del sexo que a la señora. Les vamos a dar consejos para que las señoras florezcan como en Yo Amo a Shirley. El doctor Amor es un admirador de Betiana, he visto todo, soy gitano, valientes, herederos de una venganza. En el cine, bueno, divino, esperando la carroza, la gaviota, te vi en la gaviota, Camino Negro. He seguido toda tu carrera, pero hay algo que a mí siempre me quedó en el corazón, que la veía en una galería en Entre Ríos, que era Rosa de Lejos. Era el primer día de grabación, estábamos en Plaza Italia, cuando ellas llegaban del interior, se conocían ahí, y estábamos por grabar, y yo le digo a María Herminia, María Herminia, esta chica, o esta chica llega del interior, no tendría que tener alguna tonada, tendría que hablar. Oye, mire qué bueno cómo aportan los actores. Estaba por empezar a grabar, y me dice María Herminia, ¿qué harías? Y le digo, mirá, a mí me parece que, yo era el Chaco, soy el Chaco, le digo, mirá, la R, puede ser las aspiradas. Rosa. Lo haría mucho más, a ver, entonces más o menos, ah, me gusta hacerlo así. Y empecé a grabar. Así salió ese maravilloso personaje, que todas las señoras, se acordarán, esa maravillosa Teresa, que nos encontraba esas migas incondicionales, que bueno, todos tenemos alguna idea. Un personaje muy especial. Sí, divino, muy querido. Increíble, porque enseñaba un valor que transitamos poco, que es el de la humildad. Teresa no quería más, quería menos. Todos amamos a esa Teresa. Bueno, sos de una generación que a las mujeres las obligaban a cazar vírgenes. Todas nuestras señoras, creo que todas se han cazado vírgenes. ¿Vos te pasó? Yo no lo logré. No lo lograste. ¿Tuviste un inconveniente? Tuve, sí. Llegando al altar, ahí a la vuelta. Me distraje. Pero vos decís que, y además que tu mamá te obligó a cazarte, si no, no te hubieses cazado un poco fue así, ¿o no? ¿Te acordaste? A mí me da gracia, porque uno, en el medio de un contexto, de toda una nota, uno dice algo y fue que era solo, y que era raro, ¿no? No, pero bueno. Pero fue más o menos así. Más o menos así. Tenías 25 años. Aproximadamente, supongo que por ahí ha pasado el tiempo. Y, este, sí, mi mamá llegó y yo tenía un novio, pero yo ni me pensaba casar. Eso es gracioso. Es que en esa época, hay épocas donde la gente se casa, hay épocas donde no se casa. En esa época, la gente no se casaba, se divorciaba, se separaba, todo separado. Cualquier cosa, no, me separo. Y bueno, mi mamá me dice, pero no tendrías que casarte, qué sé yo. No. Y mi mamá tenía su, era bastante manipuladora, ¿no? Se fue al chaco, organizó todo. Y terminaste casada. Un día entraste a la iglesia. Y yo, de pronto, para no discutir, ¿viste? Eso, bueno, para discutir, esto está. Para no discutir, me casé. Si me caso. Y esa es una linda razón para no casarse. Si me caso, me dejás de romper. Los quinotos. Y una cosa que me llamó la atención y que estoy un poco de acuerdo, es que vos dijiste en algún momento que tus parejas no duraron más de cinco años. Que yo creo que es un tiempo bastante bueno. Que no me maten la señora. Hoy día. Es un montón ya ahora. Yo creo, mira, ahora, pasado el tiempo, mirando en perspectiva, yo creo que las parejas que siguen a través del tiempo, es gente madura. Mi mamá y mi papá se llevaban muy bien. Yo nunca vi una discusión, ni un problema. Entonces, yo era muy naif, no entendía nada. Si había cualquier problema, yo creí que me tenía que separar, que no se podía seguir. Y creo que la persona que realmente era más afín a mí, Oscar Vial. Oscar Vial. Oscar Vial, sí. Creo que fue mi pareja más afín. Se reían de lo mismo, dijiste alguna vez. Sí, tenían. Disfrutaban de las mismas cosas. Sí, sí, sí. Era un gran, para que la gente recuerde, Oscar Vial era un gran dramaturgo. Autor. Y me llamó la atención que una vez contaste que revisando, estabas revisando unos papeles, unas cartas de él, y que al otro día, como que se vino a despedir, porque al otro día te avisaron que habías fallecido, ¿no? Sí. Fue como un último te amo, que a mí me pareció súper romántico. No, no, que fue impresionante. Yo fui, viste, yo no tengo, no guardo, tengo todo un coso ahí de papeles, de dotas, y no sé por qué fui a buscar, no me acuerdo. Lo que sé, que de pronto agarré, y aparecieron todas las notas con Oscar, que era como, de alguna manera, en la época que estuvimos juntos, que había notas muy hermosas, y como que entré en un túnel, viste, donde miraba, miraba, se me iba presentando todo. Y de pronto sentí la energía de Oscar, que me decía, te amo, te amo. Qué hermosa. Y de pronto dije, ¿qué pasa? Bueno, guardé todo, me fui a dormir. Y al día siguiente me despierta el teléfono y me dicen, Oscar murió. Vos también dijiste que querés que hay que escucharse más, ¿no? Que hay que vivir en el presente, que hay que escucharse. El tema es escucharse uno, porque uno está muy emprendido de la fuera, que ahí es donde se te va la vida. En qué opinan, qué dicen, cómo te ven, en qué es lo que hacen los demás, qué tenés que hacer, ni hablar de las propagandas de los yates y todas las cosas que ven. Todas las cosas. Ay, eso, 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 quiero eso. Y sin embargo hay una voz interna que todo el tiempo nos habla y nos dice. Lo que pasa es que es una voz muy dulce, muy pequeña, que tenés que serenarte para escucharla. Y si la escuchás, entonces, sí, realmente sabés lo que tu alma quiere. Y entonces no te desorientás, no te perdés, no te enrollás. Qué lindo consejo, aprender a escucharse. Y que es una voz pequeña. Muy dulce. Muy dulce, qué lindo. Bueno, dijiste también, creo en el amor si no me pega un tiro. Y como esto es un programa de amor, cuando leí eso, dije, me encantó. ¿Así dije? Sí, 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 ahora lo vamos a pasar grabado. No, no, pero lo dijiste así, que me encantó, me pareció algo, una frase. Yo creo que si uno no cree en el amor, la vida sería muy dura, ¿no? No me imagino, la verdad que no me imagino. Y creo que es un malentendido si no crees que el amor es lo que, es el glue que mantiene unido el universo. Y no solo el amor de pareja, sino vos tenés un nietito, ¿no? Sí. Que ya es grande. Renzo, va a cumplir ocho ahora en octubre. O sea, ese es uno de tus grandes amores. Pero lo adoro. Como las señoras que tienen sus nietitos, ese. Lo adoro. Ese es un amor muy importante. Ay, trasciende todo. Trasciende todo. Pero bueno, como esto es de amor, yo te quiero preguntar, ¿qué hombre argentino a vos hoy te parte la cabeza? Aunque tenga más edad, menos, vos decís, bueno, me dan un changui, como se dice en el interior. Sí. Tengo un fin de semana, tengo que elegir un argentino. Bajan los detrás terrestres y te dice, a ver, Tiana, elegí. ¿Quién te parece un chico, un hombre que decís, wow? Claro, tiene que ser de esta generación. De cualquiera. De cualquiera, el que te guste, el que te guste. Mirá, un hombre que realmente era muy, muy buen mozo y muy completo, que era muy inteligente, va, era, digo, está vivo, muy inteligente, muy buen actor. Federico Lupi era un hombre, es un hombre muy especial. ¿Y hubo algún famoso que saliste que no se supo en esa época? ¿Por qué no eran épocas de internet, de redes sociales? Gracias a Dios, mirá. Era imposible tomar un café en la esquina. Pero sí tuviste algún famoso compañero, algún compañero de teatro. ¿Fuiste de las que le gustaban los actores o no? Porque hay mujeres que dicen, no, no, yo un actor, viene acá con su sitio, yo un actor ni lo toco. ¿Vos? No, ¿te gustaban los actores? Yo no puedo ir, mentiría si dijera eso. O sea, has tocado más de un actor. Sí, he tocado, he tocado. Y fue lo del escenario. Y no fue del escenario. Y no fue del escenario. No, no. Pero gracias a Dios era una época, o por lo menos depende de la personalidad de cada uno, ¿no? No tenía necesidad de que se publique. Y si tuvieras que elegir, te van a elegir entre Osvaldo Lapor y Luciano Castro para un fin de semana. A ver quién en el supermercado del hombre. Siempre con Luciano nos reímos, ¿no? Porque es el Edipo, ¿no? Yo tengo un amor con Luciano. Mirá, te lo pregunté sin saber. Él ha hecho, claro, hizo a mi hijo campeón, es tres años y medio. Y después también en otra serie también hizo a mi hijo. Nos adoramos, nos adoramos. Y aparte es hermoso, es hermoso. Es buena persona. Yo lo adoro a Luciano. Es un amor mutuo que tenemos. ¿Y qué esperás en el amor en este momento? O sea, te retiraste del amor, seguís esperando el gran amor. ¿Estás con alguien en este momento? No, no, no estoy con alguien. No, yo creo que cuando uno ya ha formado una familia, en mi caso tengo nietos, yo creo que si de pronto aparece una persona afín, ¿no es cierto? Es para compartir buenos momentos. Obvio. ¿No? Como sin obligaciones. Obvio. Sino simplemente compartir la vida. Seguro. Un compañero. Sí, un amigo. Un amigo con derecho a roce. Pero ¿no crees que el sexo está muy sobrevaluado? Es que yo pienso que somos una totalidad. Obvio. Que no nos pasa una cosa. Y que sentimos de maneras muy distintas. Hay sensibilidades. ¿Qué sé yo? Es como que una cosa es el sexo, yo le digo el sexo mecánico o deportivo, no sé qué. Esta cosa, viste, mucho ayudada. Artística. Claro. Y otra cosa es sentir una persona. Sí, sí. Sentir una persona. Para mí es por ahí la cosa. Porque entonces podés pasar a otro estado. ¿Qué es más? Esto es como el rosario del amor para que lo abras y lo mires de corazones.lab que te lo regalan. Miralo a ver si te gusta. A ver. Abrilo. Es fácil. Esto está todo abierto para que no haya complicaciones porque siempre en la tele no se puede abrir nada. Así que espero que eso esconde piedras para que te protejan. Ay, qué bonito. Por ahí te traen un amor. ¿Te gusta? ¿Viste? Ay, me encantó. Es un corazoncito todo de piedras. Y como las piedras también paran las malas energías. ¿Viste? Que dicen que es así. No sé. Y el corazón, bueno, también para las malas energías. Así que eso es para vos. Mirá, te va bárbaro con el negro. Sí. Con el negro queda todo bien, como dijiste vos hace un rato. A mí cuando me regalan algo me lo quiero poner ya. Sí. Ay, qué lindo es esto. ¿Viste qué lindo que está? Bueno, eso es el rosario del amor, como le digo yo. Y te queda perfecto con esa ropa. ¿Cómo me veo? Divina. Divina con dos corazones. Ahora, ¿qué más? Ahora vamos a jugar a un juego que María Casano sabía cómo se juega. Yo tampoco. Es el piedra, papel o tijera. Y te vamos a hacer unas preguntas. ¿Jugaste el piedra, papel o tijera? No me acuerdo. Sí, lo conozco, pero... Bueno, nada, ahora vamos a jugar. Pero antes te...